Ay, 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 la ilusión de tener con mis pasos que acabó Ay, ay, ay Y arriba en las manos, y arriba en los brazos, y arriba en la sorpresa Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de beberte a aquel peligroso Y me tocó cuando viviste a mí El paquete de vos es el que tuve ¡Salud! 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 Y el que me falta más de aquí, que solo me da la luz en la tuya. Y el que me falta más de aquí, que solo me da la luz en la tuya. Y los dos de los niños ya perdiste mi casa. ¡Horra! Y el que me falta más de aquí, que solo me da la luz en la tuya. Solo te voy a ayudar con el recuerdo de los años que me hagas en mi corazón. La gente baila. Vamos a Dizalaba. Eso dice. Vamos a Dizalaba. 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 ¡Eh! 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 ¡Fágase. ¡Fágase! Eso. ¡No estás en Perú! No des fighting a am toast. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. la señora García ¡Aquí me sigo! ¡R ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! 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 ¡Lecor para mí! ¡Vamos a encantarnos! Siempre lloramos ¡El Cazaro! Siempre gozando ¡El sol teror! ¡Somos la corporación musical. Notas el Perú! ¡Lecor para llorarlo! ¡El Cazaro! Siempre gozando el sol ¡Los papeles duros! ¡Saltando! 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 ¡Y la mano, mano, salida! ¡Los salida y alba! ¡Y arriba el amarillo! ¡Saltiva el amarillo! ¡Saltiva el amarillo! ¡Saltiva el amarillo! ¡Una guantacina! ¡Vuelcita, guantacina! ¡Saltiva el amarillo! ¡Vuelcita! ¡Y la once y be en paz! ¡Como es mañana, día! ¡Y pares el amarillo! ¡Cabar las películas? ¡Si eres tú! ¡Ya no estás loco! ¡Traiga, sea apuesto, sea malo! ¡Al escenario! ¡Dé! ¡Concrito el amarillo! Si sabéis a dónde ir, todas las culpas las tienes tuya, no somos tú. La mujer es soltera, sabe. ¡Ya se dice! Así eres tú, toda la vida me ha perdido. Toda la vida es tú, ya no somos tú. ¡Oh Dios! Toda la vida me ha perdido. ¡No somos tú! ¡No eres tú! Toda la vida me ha perdido. 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 La mujer es soltera, sabe. ¡ subsetas! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Guértil de ella y así, así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! Para todas las personas, Gesal, que estas siempre hice hoy ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sí nos vamos gracias gracias a ti gracias a ti gracias a todos nos vamos bailando gracias a los novios la familia de los números ya o ya ya o ya la familia de los números la salud 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 gracias y así vamos Bienvenido, voulazo! Ahora pianoweod yum Tintura sin funda sin funda sin funda sin card Como able on goneo Como able de sigla o being able se answered ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ésta es mi vida! ¡Ésta es mi vida! ¡Estoy ya! ¡Gracias! 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 para hacer la cima hasta la cima oye el amigo es un volcán de aquí y el verde es un volcán oye el hombre es un volcán es un volcán oye el cabello es un volcán es un volcán es un volcán es un volcán das es un volcán es es al ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La nace tristeza de tu mamá, la nace tristeza de tu mamá, la nace tristeza de tu mamá. La nace tristeza de tu mamá, la nace tristeza de tu mamá, la nace tristeza de tu mamá. La nace tristeza de tu mamá, la nace tristeza de tu mamá. La nace tristeza de tu mamá, la nace tristeza de tu mamá. La nace tristeza de tu mamá. La nace tristeza de tu mamá. La nace tristeza de tu mamá.